Buenas tardes. Ante todo agradecerles su presencia aquí. Este gran número de inversores nos hace pensar que nuestra empresa genera una gran inquietud por ustedes. Nuestra empresa se llama Eco Parking Team, es una empresa multidisciplinar, es un spin-off, surge en la universidad y uno de los objetivos que tenemos es transmitir al mundo nuestros grandes conocimientos sobre el asunto. El proyecto que hoy venimos a mostrarles es derivado de muchos años de estudio y de trabajo. Queremos ofrecerle la solución a todos los usuarios de bicicletas y os animo a que prestéis atención a mis compañeros y que, por supuesto, si queréis haceros partícipe de nuestro proyecto. Ánimo. Reitero el agradecimiento de mi compañera. Yo quería comentaros que el objeto de nuestro proyecto es proporcionar y dar una solución para poder hacer el aparcamiento y almacenamiento de forma inteligente de toda la flota de bicicletas, tanto para un uso personal como para un uso ya de transporte como medio de movilidad ecológico y sostenible. La problemática a la que nos hemos enfrentado actualmente, y no solo como usuarios particulares, sino también las agencias de movilidad, ayuntamientos y demás, son dos aspectos, el aspecto de seguridad y el aspecto de organización. En cuanto al aspecto de seguridad, pues bueno, todo de todos es sabido que las bicicletas son muy golosas y que hay muchísimos robos, más de 400.000 robos al año detectados solos en el mercado europeo, y que los actuales sistemas de almacenamiento dañan la estructura de la bicicleta cuando se aparcan ellos. Por otra parte, otro de los grandes inconvenientes es que los sistemas actuales no optimizan ese espacio y que no son fácilmente aplicables a domicilios, comunidades de vecinos y espacios públicos, pero también espacios comerciales como centros comerciales, supermercados y demás. Bueno, para desarrollar la solución que resuelve la problemática actual en el almacenamiento de bicicletas que acaban de comentar, pues hemos optado por un desarrollo de un boceto explicativo y bueno, del prototipo que antes, bueno, aquí se puede ver, y más o menos así a nivel técnico, las partes que lo conforman, pues serían dos listones horizontales que irían fijados a la pared y sobre los cuales saldrían dos barras, una superior y otra inferior, que serían de tipo telescópico para permitir una dinámica en la distancia de acoplo de las bicicletas a lo largo de estos y eso conformaría, digamos, un perchero, vamos a decir, porque de alguna forma la idea original es la de los percheros de, en la que nos basamos es la de los percheros de ropa y bueno, así con unas modificaciones y adaptaciones para el uso de las bicicletas, pues en principio sería muy similar. Entonces, cada una de las perchas en la que se colocaría la bicicleta tendría tres anclajes, uno superior e inferior, serían anclajes con cerrojo de seguridad y otro intermedio en el cual se conectaría el cuadro de la bicicleta a un cable que bajaría entre el superior y el inferior, un cable de acero. De esa manera, pues se tendría una seguridad completa. Y luego, para completar, digamos, un módulo del sistema, habría otro perchero, que se puede ver mejor en el prototipo, que iría colocado de forma adyacente con otra serie de bicicletas, lo que pasa es que colocadas de manera alternativa para permitir un solapamiento entre ellas y aprovechar más el espacio también en forma transversal a la propia dirección del perchero. Y bueno, respecto de la parte estructural, esto sería todo y lo que incorporamos también son tecnologías de información y existe un servicio telemático del cual se hace uso a través de un sistema de RFID que tendría que llevar colocado a la bicicleta, una etiqueta RFID al uso y que permitiría al usuario estar registrado y tener autorización en función de su saldo, al sistema de gestión conocer el número de, contabilizar el número de bicicletas que hay en cada punto de almacenamiento y demás. Luego finalmente, ante el auge de bicicletas eléctricas, pues también se dispondría de una toma de cargador eléctrico para que mientras estuviesen almacenadas de forma segura y organizada, pues también se realizase la carga de dichas bicicletas. Bueno, las características innovadoras de este producto, que suponen una mejora respecto a otros productos actualmente disponibles, pues son una mejora en la disposición de las bicicletas que permiten ajustar a entornos y usos distintos como lugares públicos o comunidades de vecinos, incluso domicilios privados. Dispone de un sistema de seguridad pasiva que consiste en tres puntos de fijación y también seguridad activa opcional que estaría basada en la identificación RFID. Esto permite la integración en el concepto de Smart Cities y supone un impulso de nuevas tecnologías en cuanto al chip de identificación RFID y en cuanto a las bicicletas con baterías eléctricas. Y bueno, como lo ha adelantado ya un poco mis compañeros, ¿cuáles son nuestros modelos de negocio? ¿Dónde creemos que esto tiene un nicho de mercado? Pues bueno, sería tanto el particular privado, o sea, tanto la persona que tiene un sitio en su casa desaprovechado y quiere aprovechar para poner sus bicicletas, o la comunidad de vecinos que también tiene un sitio dentro de la comunidad para poner estas bicicletas, que además al tener el chip integrado de RFID tendría un control de bicicletas robadas, o sea, te enterarías a distante si alguien sirva tu bicicleta sin tu permiso, sería más difícil, como el uso público, tanto para la optimización de parkings públicos, que ahora mismo están las bicicletas por ahí muchas veces tiradas, como para la control y trazabilidad de vehículos, saber dónde van las bicicletas, dónde hay que reforzar estos parkings, etcétera, como la integración con la red de recargas eléctricas, ¿vale? Lo que decían de las bicicletas eléctricas que están en Ange, y que con esto daríamos un impulso a esa tecnología sostenible y de movilidad que hay ahora. Y nada más, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta. Buenos días a todos, somos el grupo de I más D más I, de un importante fabricante de cascos, que vamos a mantener en el anonimato por ahora, por temas de patentes, etcétera. Y venimos a presentaros nuestra pequeña innovación, creemos, ¿no? Nuestra aportación al desarrollo en el mundo de los cascos, seguridad y diseño. Ese es nuestro título para hoy. Vamos a hablar sobre todo de seguridad pasiva, la seguridad activa que da para el departamento de calidad, nuestros cascos en los distintos segmentos que tratan, bicicletas, motos, etcétera, cumplen los más estrictos controles de calidad. Y nosotros nos hemos fijado sobre todo en el tema de la visibilidad. Hemos comenzado analizando el tema de los ciclistas, ¿no? Como los elementos más vulnerables de las vías públicas. En un accidente coche-bici suele perder la bici. Para esto nos hemos centrado en las recomendaciones del RACE, en el uso de casco, luces reglamentarias, mantener la bicicleta en perfecto estado. Sobre todo se hace hincapié mucho en la idea del ser visto. En esta línea nosotros hemos pensado que la incorporación de un casco reflectante puede ser interesante en este tipo de segmentos. Bueno, lo primero que hicimos fue una especie de estudio de mercado y lo primero que observamos es que hay una gran cantidad de personas que utilizan, concretamente en España hay un estudio aquí que traemos unos 16 millones de personas que utilizan frecuentemente las bicis y que además hay un aumento considerable. De hecho, se estima concretamente sobre un millón, o sea, que es un mercado teóricamente emergente. Y además que se producen accidentes y bastantes. De hecho, bueno, tenemos aquí a modo de datos la audiencia provincial de Murcia, una sentencia de 2008 donde hay un accidentado de noche y concretamente por no llevar luces ni reflectantes. Lo consideramos que es un problema. De hecho, aquí se puede ver perfectamente la diferencia entre llevar un elemento reflectante o no en la noche. Porque imaginemos un ciclista en la noche mitad de una carretera, concretamente fuera de ciudad, que es donde concretamente más muertos hay y sobre todo en España. Y aquí a modo de tal, pues se pueden ver los típicos elementos reflectantes en bici, que son las tulipas, ya sean los pedales, los radios, los chalecos reflectantes, pero se puede ver que el casco no llama excesivamente la atención. Así que… Tras el estudio de mercado realizado, nos dimos cuenta que una de las cosas que más preocupa a la sociedad en general y sobre todo al mercado, a los usuarios a los que nosotros nos queremos dirigir, es la seguridad vial. Entonces, con este nuevo producto vamos a poder aumentar la visibilidad nocturna y con ello reducir el número de accidentes. Entonces, una de las cosas que nos demanda nuestro mercado, nuestros usuarios, es la estética del diseño. Estos son los… la línea actual que tenemos en el mercado, el diseño actual. Entonces, los usuarios quieren que se mantenga la estética en este nuevo producto. Va a ser un producto complementario con otros elementos actualmente que los usuarios usan para seguridad, otros elementos reflectantes. Y vamos a poder entrar en el mercado con unos precios competitivos, debido al uso de tecnologías que ya se están usando y con materiales de distintas calidades. Os voy a presentar el producto. Es nuestro casco, que de día se vería de esta forma, totalmente normal, que es algo que nos ha demandado bastante los clientes. Y esta sería la parte reflectante. Tendríamos la serie de ventajas que esto aumentaría la seguridad pasiva. Es un artilugio de uso obligatorio. Entonces, lo bueno, una de las grandes ventajas que tenemos es que no tendríamos que usar chalecos, que todos sales de casa, llevas tu casco y es tu artilugio para que te vean cuando pasamos a la noche. Otro problema que nos encontramos a hacer el estudio de mercado, era que la estética era muy importante para el cliente. No quería en ningún momento pegatinas, luces, quería tener su casco y que no fuera, digamos, con muchas luces, un casco normal y corriente que se reflectara por la noche. Lo podemos conseguir gracias a dos diferentes tecnologías que están bastante maduras. Las pinturas reflectantes y las láminas reflectantes. Aquí el claro ejemplo puede ser las señales de tráfico, cuando vamos por la noche y le incide la luz y la vemos perfectamente con los diferentes colores. Pues esas mismas tecnologías se podrían usar para nuestro producto. Y tendríamos una gran clientela de diferentes sectores, sobre todo el deportivo, se puede ser ciclistas, profesionales, motociclistas y podríamos usar las distintas redes de distribución que ya existen. Son diferentes tiendas que se dedican solamente al sector deportivo o ya tiendas que se dedican a un mayor sector. Bueno, y como conclusión a todo lo dicho anteriormente y como un incentivo para la empresa para continuar con el proyecto adelante, podemos decir que esta innovación en el producto tendría tanto un valor añadido en seguridad, innovación de un producto ya existente en el mercado, manteniendo la estética demandada normalmente por el mercado, sobre todo a la hora del lanzamiento inicial del producto y al sector al que va dirigido. Por otro lado también como incentivo a este producto estarían los futuros mercados a los que se podría ampliar, ya no tanto en cuestión estética, sino más por la parte de seguridad. Estos sectores podrían ser el tema de construcción y naves industriales, donde es obligatorio un uso del tema reflectante, pero no tanto en el casco y aplicaría este plus. Y aparte, pues también podría motivar una comunicación con la administración para en un futuro poder incluirlo en el tema de gesto de tiempo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Teresa Durán y junto con mis compañeros Alba, Enrique, Juan María y Manuel formamos parte del departamento de I+.D. de una empresa fabricante de mochilas. Nuestro departamento se plantea la mejora y actualización de un elemento como es una mochila, que bueno, en los últimos años sufrieron una serie de modificaciones para aligeración del peso, estética, pero se quedó un poco anclado en el pasado. Entonces nos planteamos una adaptación a distintas mejoras y a su avance, sobre todo a las nuevas tecnologías. Para ello realizamos un estudio de mercado y vemos la problemática de los usuarios. La gente nos plantea sobre todo el tema de la seguridad. Son elementos con cremalleras que al llevar a la espalda no nos resultan seguros debido a los hurtos. Se nos plantea también por el uso en las mochilas de guardar los abonos, los transportes públicos, las tarjetas de crédito. Se produce un problema de desimantado de las bandas. A continuación, la gente demanda también una compartimentación de las mismas para poder llevar todos los teléfonos móviles, ordenadores portátiles, todas las cosas que llevamos hoy en día casi todos en los bolsos o mochilas. Y bueno, pues finalmente volvíamos a hablar del peso y de la durabilidad del material. Centrándonos en los tres primeros, planteamos que nuestra mochila, que hemos denominado SafePack, va a modificar y va a mejorar esa seguridad que decíamos con un sistema de apertura trasera. La cremallera en este caso quedará en nuestra espalda de forma que evitaremos esos hurtos fortuitos. Otro de los sistemas que planteamos para mejorar este borrado de la banda magnética, esta desimantación, pues es un sistema, un bolsillo que además irá en las tiras delanteras de la mochila para evitar nuevamente los robos, para poder guardar en ella, bueno, pues la cartera con las tarjetas de crédito, los abonos con sus bandas magnéticas y, pues bueno, evitando de esa manera ese problema. Por otro lado, la posibilidad de distintos compartimentos, de poder tener en nuestra mochila llevar todos los aparatos que decíamos, lo hemos solucionado con un sistema rígido para poder llevar nuestro ordenador portátil, nuestra tablet, que bueno, introducimos igualmente por la parte trasera y un bolsillo multimedia que irá también en las asas de la mochila donde podremos poner nuestro dispositivo telefónico y en ese espacio se nos cargará. Debido a que una innovación, una necesidad que se nos plantea es adjuntarle una batería a nuestro sistema en la parte inferior, que servirá para poder cargar esos dispositivos que vamos a llevar en la misma. Bueno, pues haciendo una comparativa del producto tradicional y del producto que pretendemos sacar al mercado, aumentamos la seguridad que nos demandaba el cliente, el precio, hemos hecho un balance aproximado y creemos que va a ser un precio competitivo para que sea una mochila que llegue a todos los públicos y, bueno, pues plantea también y creemos que vamos a poder obtener un diseño novedoso de manera que sea más llamativo. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Buenos días, o ya más bien buenas tardes a todo el mundo. Digamos que en esta feria de hostelería, pues nuestro grupo de innovación ha presentado, digamos, una modificación a un objeto bastante habitual pero que supone un pequeño paso, desarrollo, pues digamos, bastante útil y cómodo para todo tipo de usuarios. Entonces, bueno, nuestro producto lo hemos denominado Duotapa y digamos que su ámbito de aplicación, pues, como se ve en estas imágenes, es el sector de la hostelería. Para introducir un poco por qué hemos llegado a decidir que esta pequeña modificación debería ser introducida, pues a una situación bastante habitual que, bueno, sufrimos prácticamente una vez por semana, sobre todo sábado o domingo. Por ejemplo, vamos a un sitio, está lleno y, bueno, necesitamos, nos sentimos incómodos porque no podemos coger bien la bebida, tenemos platos, la gente nos empuja y, bueno, eso nos es bastante agradable. Otra situación, por ejemplo, pues, bueno, son catering, reuniones donde no hay suficiente personal, las mesas están alejadas, no puedo hacer dos cosas a la misma vez y, bueno, ya un poco ironizando, pues, los platos se nos escapan o los camareros huyen también, pueden interpretarse de ese modo. Otra situación, pues, bueno, podría ser ferias. Ferias son una vez al año, gran afluencia de gente, todo el mundo sale de una vez de su casa y quiere comer, pero no es posible, pues, por la misma situación. Hay mucha gente, esto lo incapacita y es bastante incómodo. Ahora bien, para abordar este problema, pues, bueno, no hemos puesto en un primer lugar en la piel tanto de las personas que están más implicadas en este problema. Hemos hecho una pequeña encuesta para ver los perfiles de gente. Por un lado, los clientes, que es lo que ellos experimentan cuando se ven esta situación. Por un lado, pues, bueno, hay algunos que dicen que si ven que el local está lleno o que no van a sentirse bien, pues, directamente lo abandonan. Otros, en cambio, pues, entran dentro, pero no están tan bien como deserían, antes de haberse ido a su casa, de estar. Eso por un punto de vista. El otro, pues, bueno, los propios profesionales de la hostelería, tanto la persona que es gerente como camarero o cocineros. Ello conlleva, pues, bueno, menos afluencia, digamos, de personal y también que se produzca un desaprovechamiento de espacios, porque todo el mundo se acumula en las zonas próximas, a barras, a ventanas, donde pueden apoyar, digamos, platos, vasos, lo que estén tomando. Ello acá arriba, pues, bueno, menos ingresos por parte de los hosteleros, un cliente insatisfecho y esto puede a la larga repercutir en la imagen del bar, porque la gente de antemano sabe que es un sitio que no va a estar bien, va a estar lleno y prefieren ir a otros sitios antes de entrar. Y, obviamente, pues, bueno, se desaprovecha tanto el personal humano como los medios físicos, el espacio mencionado. Un poco gracioso, pues, bueno, en esta línea se han hecho invenciones o intentos de invenciones de manera, digamos, útiles o cómodas, pues, de comer. Aquí algunos ejemplos un poco disparatados, pero, bueno, en esta línea es nuestra investigación. Esto es lo que ocurre hoy en día, lo que hemos querido evitar, y, bueno, aquí es lo que nosotros proponemos. Este es un diseño preliminar que permite, pues, bueno, comer de una manera ligera, ahorrar y aprovechar espacio y hacer más amena la velada. Agradecemos a nuestros actores. Y, bueno, no cabe olvidar que esto es, digamos, un desarrollo industrial, es una invención. Entonces, bueno, ese enfoque del cliente y de los profesionales, pues, nos ha marcado las directrices a la hora de abordar el problema. Buscamos, sobre todo, algo que fuese ligero, porque lo vamos a tener que llevar en la mano, que sea seguro, va a ser un sitio con mucha gente que va a provocar empujones y a nadie quiere que se le vuelque un plato encima, que no ocupe espacio, precisamente por eso, que sea algo que se limpie fácil y que sea salubre, porque vamos a comer no directamente de él, pero va a estar en contacto con platos. Que se apile también fácil, que se guarde bien para quien lo adquiera y también que sea algo versátil, porque existen infinidad de diámetros de platos, de vasos, cada uno de una marca, de un fabricante, que lo regalan con la bebida. Entonces, tiene que adaptarse a muchas situaciones y muchos parámetros. Y también, bueno, ya como hemos dicho, es para eventos temporales, por ejemplo, que sea un diseño reciclable, un material de usar y tirar, o para establecimientos más tradicionales, pues algo duradero, que no haya que adquirirlo cada noche. Por ello, pues bueno, hay que ver si esto es realista, si se puede llegar a realizar, que es lo más importante, que no sea papel mojado. Entonces, pues bueno, hemos visto que esto es algo que se puede hacer, al ser algo muy simple, se puede hacer también a partir de materiales, pues bastante corrientes, corrientes en el ámbito industrial, forma bastante sencilla, no hace falta máquinas muy desproporcionadas, que lo realizan fácilmente, puede ser a partir de plástico, por lo que podríamos hacer un, digamos, un molde a nuestra medida, en plástico inyectado, y a partir de ahí hacer montaje en cadena, que se adapte a dimensiones variadas de los vasos y platos, y lo más importante, que sea un precio reducido, porque esto es realmente una modificación, una bandeja, ¿vale?, y que, bueno, admita variaciones incrementales durante su diseño. Estas han sido nuestras premisas, digamos, de invención, de diseño. Finalmente, pues bueno, se puede hacer, sabemos lo que vamos a hacer, tiene aceptación, lo pueden comprar, pues bueno, precisamente nuestro punto de partida ha sido elegir un sector, pues, dominante en España, y que es más dominante que el turismo o la hostelería. Es nada más decir que hay más de 200.000 bares en España, ¿vale?, que tenemos una cultura, pues, de cuando salimos o donde nos encontramos con nuestros amigos, familiares, pues, un sitio idóneo, pues, son los bares, es lo más normal. Y, finalmente, pues, como esto, pues, algo que, como admite diversidad de formas, tamaños, colores, pues, se puede imprimir a nuestro gusto, y esto, pues, puede ser un objeto que a la larga podría causar furos y ponerse de moda en establecimientos. Y, finalmente, como conclusión a todo esto, pues, ha sido algo tras la encuesta, bien visto, tanto por profesionales como por clientes, tenemos dos puntos de vista. Es barato, la forma y el material lo demuestran. El mercado amplio, se fabrica fácil y versátil también, cómodo por el usuario, y, pues, no sé, un objeto bastante simple, no es nada. Buenos días. Hoy presentamos aquí un, el equipo grupo 3, presenta un dispositivo novedoso para el cual buscamos financiación, que consiste en un desarrollo novedoso de una aplicación ya existente en el mercado que nosotros hemos detectado, para la cual nosotros hemos detectado que existe una necesidad. ¿Quién no ha perdido el móvil? ¿Quién no ha perdido las llaves? ¿Quién no encuentra su coche en el parking? ¿Dónde está la abuela que se ha perdido en el corte inglés? Incluso, ¿dónde está ese alumno de la EOI que no ha firmado la hoja hoy? Es decir, para todo eso, tenemos aquí nuestro dispositivo, que hemos dado a llamar dispositivo sabueso, que busca y encuentra. Muy bien, pues, ¿cuál es el principal objetivo de este dispositivo, de HAND? Pues, es localizar. ¿Y localizar qué? Pues, por un lado, objetos que se puedan perder de manera frecuente, de uso cotidiano, y, por otro lado, pues, a lo mejor objetos que no se pierdan de manera tan frecuente, pero cuyo extravió, pues, pueda suponer un grave trastorno. Por otro lado, ¿cómo está compuesto este dispositivo? ¿Cuáles son los elementos que lo forman? En primer lugar, pues, sería este pequeño dispositivo, basado en dos versiones, las dos, como podéis observar, muy pequeñas. Es el núcleo de la tecnología desarrollada por Grupo 3, formada, pues, integrada principalmente por una antena Bluetooth, con un alcance de hasta 30 metros, que sirve, hace las veces, de emisor receptor. También integra, pues, un pequeño sistema de alerta sonoro y un LED. Por otro lado, una aplicación para smartphones que, principalmente, tendría dos funciones. Por un lado, la primera función sería servir de motor de interconexión entre estos dispositivos y el móvil, el smartphone. Y, en segundo lugar, pues, sería una especie de plataforma visual en la cual podríamos ver las alertas, tanto sonoras o visuales, en su caso. Finalmente, un soporte adicional que podría incluirse en el pack en forma de pegatina o pulsera o llavero. Bueno, lo primero que nos preguntamos cuando tuvimos la idea, dijimos, ¿qué tipo de dispositivos de localización existen ahora en el mercado? Y vimos que la mayoría están basados en tecnología GPS. Puede ser, tanto, por ejemplo, en montañismo, suelen llevar un pequeño dispositivo en forma de reloj, por si acaso, pues, para estar ubicados o en caso de que tengan algún problema. También, dentro del mundo de la montaña, pues, tenemos dispositivos para evitar, bueno, para evitar no, sino para localizar a víctimas de avalanchas que van mediante un sistema de radiofrecuencia. Otro ejemplo de localizador GPS es para las personas que sean amantes de la caza, pues, se le pone un pequeño dispositivo al perro y así, si alguna vez no vuelve, suelen volver, pero podríamos tenerlo localizado. Y también, en el mercado, existe otro tipo de dispositivos, pero, por ejemplo, para las llaves, que, digamos que mediante un sistema de radiofrecuencia, necesitamos el dispositivo con las llaves y un dispositivo vibrador en nuestro bolsillo. Con nuestro dispositivo ya no haría falta eso, porque lo estamos integrando en nuestro dispositivo móvil, que ahora todo el mundo lleva uno en el bolsillo. Para entender y hacer un estudio de si existe realmente la necesidad de crear este aparatito, hemos hecho un estudio de mercado, nos hemos ido a preguntar a la gente si existe esa necesidad de buscar y encontrar objetos o con qué frecuencia suelen perderlos. Y nos hemos encontrado un amplio espectro de personas que sí que sienten la necesidad, porque sí, porque pierden cosas, suelen perder cosas. En este caso, por ejemplo, el típico caso este de que vas con tu tiempo ya justo y cuando estás saliendo, dices, las llaves, ¿dónde están? Y no las encuentras, pues. Para explicarles mejor cómo funciona nuestro dispositivo, pues tenemos aquí preparados unos vídeos que podéis ver. Bueno, parece que los vídeos no se ven, pero es muy fácil. Sí. Como no tenemos audio, lo simulamos. En este caso, el checo lo ha perdido, pues tiene su dispositivo y encuentra sus llaves. Y el otro uso... El dispositivo te avisa que te has dejado algo importante. Bueno, como ventajas hemos podido deducir que como es un tamaño reducido, es fácil transportarlo y de llevarlo siempre consigo. Entonces, bueno, es factible de poder utilizarlo. Luego, para abaratar costes, lo que hemos ido a intentar hacer es utilizar el localizador que es el sistema más barato que hay ahora mismo en el mercado, que es el Bluetooth. Bueno, hemos puesto que he traído para exteriores e interiores, aunque, como hemos dicho antes, la mayor distancia son 30 metros, así que el uso que más le podamos dar es al interior de una casa. Como hemos comentado, la aplicación que se supone que va a hacer la comunicación entre el dispositivo es a través de móvil, pero igual que eso lo podemos utilizar a través de un PC. Es de fácil implementación y activación y, bueno, luego podemos tener un amplio número de soportes para su integración, como puede ser una llavera, una pulsera o etcétera. En cuestión de líneas de desarrollo, bueno, pues ya podemos avanzar más para allá y poder utilizar otro sistema como puede ser radiofrecuencia, el 3G o GPS, que entonces ahí ya vamos a cubrir la necesidad de una distancia mucho más mayor. Podrá ser útil para personas con deficiencias de memoria a la hora de poder convivir ellos solos. También va a utilizar la localización de vehículos en aparcamientos públicos, que muchas veces aparcamos el coche y salimos como si íbamos corriendo a todos los lados, no sabemos dónde lo hemos podido dejar. Y, bueno, luego ya, más adelante, ya hemos pensado en un diseño de personalización de cada dispositivo, porque, bueno, no lo hemos podido ver en los vídeos, pero el sonido era el mismo, el pitido, en donde se puede intentar independizar el pitido, el color y la forma del dispositivo. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros somos una pequeña empresa que un día tuvo una idea y decidí llevarla a cabo. Esta idea es el Hilo Cator y para ella es para la que buscamos socios tecnológicos. ¿Vale? ¿Por qué surge esta idea? Bueno, todos hemos perdido muchas veces utensilios de uso cotidiano. Entonces, hemos tenido que estar buscando cosas siempre con prisa, con falta de tiempo, debido, sobre todo, pues a la velocidad a la que nos ponemos actualmente, tanto en el campo profesional como en nuestra vida doméstica. ¿Vale? Hay una serie de estadísticas que nos dicen, pues, cuáles son los objetos que se pierden más usualmente y para ello es para lo que nosotros, como he dicho antes, decidimos diseñar el Hilo Cator, que creamos un prototipo y ahora mismo lo tenemos en perfecto funcionamiento. Vemos que localiza bien los objetos y que no hay ningún problema, no plantea ningún problema, pero queríamos introducirlo en el mercado. Para hablar un poco de la tecnología, tengo a mi compañero, que es uno de los desarrolladores de la idea y él os lo podrá explicar mejor que yo. Yo soy Artur, como ha comentado mi compañero, estoy en el departamento de Masí, de EOE Solutions, y os voy a explicar un poco en qué consiste nuestra tecnología. Nuestra tecnología está en el ámbito de la domótica del hogar, del hogar inteligente, y lo que hace es tener un servicio distribuido para saber dónde están los objetos que normalmente podemos llegar a perder. Se basa en unas pequeñas tarjetas que tienen cuatro tecnologías y estas cuatro tecnologías las voy a explicar para saber un poco cómo funciona. Una es el NFC, que es un protocolo para intercambio de información de manera, o sea, por proximidad, que va a permitir registrar cada uno de los objetos en nuestro sistema de domótica automáticamente, sin necesidad de poner tú ningún código. Por otra parte, va a tener un receptor de radiofrecuencia para poder emitir un sonido cuando el usuario desee encontrar este objeto. Por otra parte, para tener todas estas tecnologías, hace falta una pequeña batería. Hemos pensado en una solución de una batería de inducción para que se pueda cargar por proximidad y no tener que tener un dispositivo y ningún tipo de cables.